Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de géneros y oportunidades para todas las personas. En 1975, las Naciones Unidas institucionalizó el 8 de marzo con el nombre del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora la lucha de las mujeres y la constante búsqueda de la equidad de género. Hoy en día, las mujeres pueden gozar de algunos derechos y oportunidades que anteriormente no era posible. En realidad es un poco complicado porque una mujer es casi, por decir, más para la ciudad, pero en realidad ahora en estos tiempos somos mujeres valientes que podemos hacerlo en el campo también. No solamente el hombre que tiene que llevar el pan de cadilla a su hogar, sino como mujeres, como productoras, como agrícolas. Yo soy una persona que siempre me ha gustado trabajar, tener lo mío, hacer algo para ayudar en la economía de la casa. Y por lo tanto surgió la idea de la chiflera, de ponernos nuestro propio negocio en chifles. Y gracias a Dios, bien nos está yendo, ahí trabajamos en familia en conjunto. Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Todo proyecto requiere de sacrificios, sin embargo, no es motivo para dejar pasar la oportunidad de crecer. Muchas veces la burbuja de la sociedad no permite ver un mundo más allá en el que la mujer pueda destacar en actividades que requieran de fuerza. Que seamos perseverantes, que ayudemos en el hogar, no solamente las mujeres para estar en casa. Nosotros también las mujeres podemos luchar en el campo y sacar adelante a nuestras familias junto con nuestro esposo, que es el pilar también fundamental en los hogares. Nosotros como mujeres tenemos la lucha, ese poder que lo podemos hacer lo que nos gusta, trabajar como nosotros nos hemos forzado. Padre y madre, tenemos que ser una mujer luchadora. El mensaje para ti mujer es que seas fuerte y valiente, demuestre todo lo que llevas dentro y sean buen ejemplo para tus hijos y para el resto de nuestra familia. Luchar, luchar por la igualdad de género, que es lo más importante. Eso es lo que nosotros tratamos en este día. A las mujeres que en la casa hacemos de mamá, de papá, de doctoras, eso es lo más importante para nosotros. Esa satisfacción nos llevamos tan grande el poder servir. El apoyo es importante, pero si se trata de afrontar la vida tomando las riendas, no hay que desanimarse, indicaron. Incentivo a todas las mujeres que en realidad no descubren aún todavía lo que tenemos como talentos que llevamos adentro. Tenemos muchos conocimientos, pero no los sacamos a la luz, a emprender. Que se esfuercen, que trabajen, que no se queden estancadas, que todas podemos superarnos de una u otra manera. Todo lo que se hace con corazón, de corazón sale muy bien. Así que mujeres a trabajar, porque el esfuerzo a la larga vale la pena. La mujer aguerrida, trabajadora, luchadora del campo, a la madre y ama de casa, que lucha día con día para llevar el pan de cada día a su casa. Feliz Día Internacional de la Mujer. Bendiciones a todas. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. Queda como tarea reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.